Bien, vamos a ver qué dice el pueblo y qué dice la gente sobre esta medida del Instituto Nacional de las Viviendas de empezar a quitarle las casas a la gente que se la están, la están supuestamente usando, pero cuando van a supervisar, es alquilada que la tienen, y si no, la están vendiendo, gente supuestamente pobre y que la necesitaba. Vamos a ver lo que dice la gente, y me gustó la opinión de Radamés Encarnación en Jaina, de lo de soluciones integrales, pero vamos a la calle primero. Bueno, pues si se la dieron y la vendieron, eso es lo mismo que sucedió cuando Balagué, la gente de La Ciénaga, que lo metieron por allá, pero sin ningún plan, sin nada, y entonces tenemos todo eso de sol en encima. Claro que sí, que lo favorezco, porque veo muchas personas que las necesitamos y no nos las dan. Lo veo muy mal eso, porque en realidad si le han dado vivienda a ellos, no debe aceptar que la vendan, y luego quizá volver a darle como lo han hecho tantas veces aquí los gobiernos. No debe de venderla, debe de usarla, porque eso se la dan para que la use. ¿Usted favorece que la desalojen, si la compila o la venden? Bueno, sí, prácticamente. Porque si el gobierno te da una casa es porque la necesita, y si tú la vendes, porque no la necesitan. Es algo lógico. Pero si ellos viven cómodo, hay personas que lo hacen y les va bien, por ahí otra que no, que cogen su dinero y alquilan de nuevo otra vez su casa. Eso es lo que estábamos diciendo, mi hija, que qué opinaba de eso, no a que uno vuelva a dar información de nuevo. Bueno. ¿Eh? Vámonos con Juan Ubiérez, señores, ahora. Díganle a la gente de Fenatrano que esté atenta. ¿Eh? Vamos con eso, porque, ¿qué pasa? La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, ha dicho que es grave, calificó de grave, la denuncia de Juan Ubiérez, presidente de Fenatrano. Fenatrano. ¿Qué dice Juan Ubiérez? Que una de las juezas que conoció el caso de los sicarios, de los presuntos sicarios, bueno, allá hay sicarios, los que están condenados. Bueno, una de las juezas se reunió con él y le dijo que debía hacer algo, porque ella estaba recibiendo presión. ¿Presión? ¿De quién? Bueno, Claudia Rodríguez nos cuenta que Jenny Berenice está pidiendo al Poder Judicial que investigue. Vamos a ver la historia. El juicio contra Arsenio Quevedo Erikson de los Santos Solís y Compartes fue conocido por las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Giselle Soto, presidenta Leticia Martínez y Clara Castillo integrantes. Juan Ubiérez, presidente del movimiento rebelde, afirmó que una de las magistradas de ese tribunal se reunió con él expresándole que estaban recibiendo presión. Pero a pesar de la insistencia de los periodistas, rehusó dar el nombre. Y estas tres juezas, una de las tres que me visitó a decirme si no hacen nada, tengo mucha presión, tenemos mucha presión, los vamos a poner en libertad, tenemos que ponerlo en libertad. Ahí fue cuando me presenté a la Procuraduría, a la Fiscalía del Distrito Nacional a ratificar las pruebas que habían. A esta acusación reaccionó la fiscal del Distrito Nacional, quien explicó que debido a las críticas que ha recibido la decisión de ese tribunal de favorecer con la libertad a Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos Solís, debe ser investigada. Nosotros entendemos y pedimos que a raíz de esas declaraciones, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial debe dar una respuesta y debe abrir una investigación para demostrar si el señor hubiere, está mintiendo o si realmente pasó esta cuestión, que es absolutamente grave en este proceso. Jenny Berenice Reynoso dijo que también ellos hacen sus propias investigaciones. Si nosotros de todas formas, por lo menos para fines de conocimiento, hemos estado haciendo nuestra propia investigación porque el Ministerio Público también tiene sus informaciones y evidentemente que no podemos hablar de lo que la Fiscalía no tiene prueba. Juan Ubiérez, también presidente de FENATRANO, dijo además que la libertad de ambos acusados de sicariato fue un pacto político. El gobierno decidió seguir poniendo, privilegiando a los delincuentes, a los sicarios, a los que matan, a los que roban, a los que asesinan y decidió hacerlo de la manera más vulgar. Sin embargo, uno de los abogados de Quevedo calificó de irresponsable la denuncia de Ubiérez. Nosotros como defensa del señor Quevedo te podemos decir lo siguiente. Aquel que no tenga la moral para poder tirar una piedra a un techo de cristal que no levante la mano. Porque más serias que esas tres ciudadanas que emitieron esa sentencia, no puede haber. Y el señor Juan Ubiérez no puede, no debe manchar la moralidad de nadie levantando calumnas y haciendo señalamientos de los cuales él no tiene una prueba. Se recuerda que el pasado martes las juezas descargaron a Solís, a Quevedo y a Cristino Batista, mientras que condenaron a 30 años de prisión cada uno a Mauriz Cabrera y a Danilo Octavio Reynoso por sicariato. Claudia Rodríguez, CDN. Ay, 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 ay. Ay, Juan Ubiérez, lo que te dijo esa jueza. Ay, que si tú tienes techo de cristal tú no puedes estar tirando piedra, Juan Ubiérez. Ay, que... Esa es la abogada. Yo pensé que... Ah, es una de las abogadas. Ah, no, es una abogada buena. Es la jueza que me interesa que hable. La jueza, porque la abogada no, hombre. Doctora. Bueno, se entiende, la doctora está defendiendo a la jueza. Se entiende. Pero vamos a ver lo que dice el pueblo dominicano. 8096838785. Ahí está la trivia. Recuerden que este programa es de una hora y esta es la segunda media hora, ¿verdad? ¿Considera usted que el fallo sobre Arsenio Quevedo fue bajo fuertes presiones? ¿Cómo dice Juan Ubiérez? Sí, no. Quizás ahí están nuestras líneas telefónicas. Vamos a ver. Vamos a ver si alguno de ustedes sabe cómo es que se mueve esto del Poder Judicial. Vamos a ver si es verdad que hay mafia ahí en el Poder Judicial. Vamos a ver si es verdad que es independiente o no el Poder Judicial. Buenas, saludos. Primeramente, pedirle perdón al país porque yo hice una mala palabra. ¿Cuándo usted dio una mala palabra? Eh, dije una mala palabra en estos días en el programa, recuérdese. Hablamos de ese caso precisamente. Mire, oiga bien. Pídele perdón a la familia dominicana que ve este programa. Le pido perdón a la familia dominicana. Así es. Y le pido a Dios que me ayude a, aunque pase lo que pase, no decir mala palabra. Amén. Porque eso es malo. Pero puede desahogarse, no importa. Adelante con su opinión. Y gracias por ser tan humilde sin mala palabra. Gracias, querido. Yo le decía en estos días a las oyentes y a los amigos oyentes. Sí. Pero sobre todo quiero que los niños escuchen eso. Sí. Aquí hicieron un acuerdo con Miguel Vargas Maldonado. Ay, ay, ay. En ese acuerdo está la puerta de libertad de ese regidor. Y si me pasa algo a mí lo culpo a ellos porque el pueblo dominicano lo comenta por todos los lados que para que Miguel Vargas Maldonado repasara la reelección del presidente Danilo Medina perdón, Danilo Medina era que le pusieran en libertad a ese regidor. Y el que dijo que se reunió con una fiscal de la que conoce el caso era un hombre tan serio como Luis Rodríguez. Ah, es usted usted, don Luis Rodríguez el del puerto de San José del Puerto de San José del Puerto de Villa Altagracia y usted amigos de los guardias amigos de los policías y amigos de la gente del DNI Ah, pues no amigos de nadie a los organismos de seguridad pues no amigos de nadie porque necesitamos que en este país haya tranquilidad Luis hay que trancar a los corruptos dígame Luis, si usted es amigo de los guardias de los policías no es amigo de nadie porque los policías no se van a no, espérese si usted ¿cómo se llama eso? un lenguaje coloquial si usted metió la pata porque sea amigo de guardias y policías usted no se va a librar si usted no lo sabía señor yo le debo la vida a los guardias y a los policías porque si usted es amigo de los guardias y de los policías cuando dan las órdenes para matar a una persona como yo que defiende al pueblo Luis saca pie bueno déjame decirte Luis voy a corregir porque hay algunos militares que son puros hay algunos que son puros por ejemplo me acuerdo yo que fue un militar que le salvó la vida a Johnny Ventura fue un militar que le salvó la vida al doctor Peña Gómez dentro de ese contexto repetido de esas intentonas repetidas de asesinato esas tramas que se montaron en su contra hay militares tienes razón voy a corregir hay militares yo tengo dos o tres amigos no muchos no tengo dos o tres amigos que son de pura sangre es verdad voy a y dos o tres de la policía es verdad te doy te doy el beneficio de la duda que dicho sea de paso esos ascensos ahí hay dos capitanes que me lo que si no porque yo no los aconsejo se suicidan si yo no los aconsejo y me junto con ellos yo digo tranquilo que hay más días que longaniza porque tienen que escuchar un mil años en el rango no roban no cogen no extorsionan no hacen peaje entonces esos que cumplen a esos no los premian con un ascenso ¿eh? fajado que yo me consta que cuando vienen a la casa de noche explotados ¿eh? si buenas quien me habla si te hablo de Puerto Plata Victorino oye 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 el tema ¿consideras tú que este fallo de Arsenio Quevedo a favor de Arsenio Quevedo y de Erickson fue bajo fuertes presiones como dice Juan Ubiérez? a Dios por de eso no hay duda porque no fue encontrado con la prueba y con todo lo que pasa que la justicia aquí trabaja bajo presión en complosidad con lo corrupto con lo vagamundo si aquí hubiera un tribunal una justicia independiente tú puedes estar seguro que sí se hubiera hecho ley y también no hubiera tenido presión de nadie pero ¿cómo tú crees que si yo soy tu jefe y te doy una orden y tú no la cumples ¿qué va a pasar? te voy a quitar pero si es independiente y tú eres puesto independientemente tú vas a hacer lo que manda la ley lo que rige lo que evita pero tú quieres hacer la cosa pero no puedes pero ¿y tú crees que esas jueces que si se llaman jueces lo que tiene que es renunciar esa presión ¿verdad? tienen que si usted se siente una persona serio y responsable no trabaja con presión dice no yo no voy a hacer esto porque eso está mal hecho entonces y yo no voy a hacer este dinero porque ese dinero viene del mal abrio porque usted está trabajando pero es malo porque usted está usted está obedeciendo a órdenes que son sucias ay Dios mío pero yo no mira dice una abogada que esas jueces son muy serias ¿eh? que Juan Ubiere no puede estar echándole lodo a la moral ajena Juan defiéndete Juan ahí la fiscal mandó a investigar a Juan Ubiere o sugiere que el poder ella misma debe incubar acciones de investigación de investigar a Juan Ubiere con esa denuncia aquí Celso Silverio nos escribe saludos buenas buenas Vitorino si encarnación por segunda vez porque es otro tema si ah pues tú eres dichoso encarnación porque aquí la gente me está reclamando que no entra su llamada te voy a hacer breve Vitorino esta joven Jenny Berenice que esa mujer yo para mí a mi sano juicio representa una parte muy digna de la justicia ella plantea que debe investigarse la denuncia que ha hecho Juan Ubiere si pero hay una denuncia por ahí que de una persona que que ella no le dio para adelante tú sabes no pero ella hay que presionarla mucha para ella no se la acuerde fuerte fuerte si pero esa denuncia te acuerdas que él votó la llave hay una caricatura por ahí pero mira Vitorino yo debo decir de un alto líder político que fue acusado quien fue que lo acusó Guillermo Moreno fue no sé quién fue debe investigarse eso porque Vitorino los jueces ahora mismo saben que lo están chequeando con la linterna de Dios buscando la conciencia que hay muy poca mira por ejemplo en San Cristóbal hay que radicarlo a todos esos jueces de San Cristóbal son tan bárbaros que lesionaron una sentencia en contra de cuatro mil setecientos obreros portuarios lanzados a la calle hace doce años y hay mil quinientos millones de dólares para esa contingencia y esos jueces vendieron la causa y no dieron ganancia de causa a esos infelices obreros que hoy están mutilados enfermos dializándose con problemas renales estos jueces son unos asesinos a domicilio tiene que haber una reforma total para que aquí haya gente independiente que los jueces no sean nombrados por políticos porque es lo político los senadores es que nombran los jueces y hay que buscar jueces de carrera pero que sean electos por el pueblo como son elegidos los diputados y cosas no por partido sino por terna independiente para que los jueces hagan justicia de verdad Vitorino escúchame hermano que me alteré un poco pero esa es la realidad puede alterarse puede alterarse que usted es una persona decente y la persona decente puede incomodarse en este programa regresamos que sea de verdad de verdad que sea Gracias.